Capítulo 48 Y así, andando sobre sus erráticos pasos, el viejo Mike regresó unos 23 años. Entre su recuerdo y el olvido de ella, se tragó el orgullo y emergió en esa época. Se vio en la bella ciudad de Altagracia, volvió a oler la lluvia cayendo en tromba, sintió en su piel el rugir de los periféricos en la hora pico, los edificios como enormes colmenas de trabajo. ¡Ah, qué bella ciudad! Una ciudad en toda la extensión de la palabra. Los recuerdos de Altagracia siempre le erizaron la piel al Mike. De enorme mancha urbana, sus plazas, jardines, cines, conciertos, su gente. ¿Su gente? ¡Claro que sí! Por ser una ciudad cosmopolita, la gente es una diversidad increíble. Las universidades también fomentan la presencia de estudiantes, nacionales y extranjeros. Muy pocos vuelven a su lugar de origen. Estudian para hacer algo especializado, y al volver a sus tierras, algunos no encuentran trabajo o no les pagan lo justo. Triste realidad para esos padres que lloran la ausencia de sus vástagos, sin saber que a ellos ya los engulló un acelerado estilo y ritmo de vida. Los hijos ahora están en un mundo muy competitivo, pero una cosa es estar, y otra competir. Lo segundo es tal vez aquello que los enamora, como para pedir a gritos quedarse en ciudades como Altagracia, trabajando en lo que sea, pero quedarse. Así vivió lo vivible el viejo Mike. Esa mañana, en el restaurante estaba limpiando las mesas, y vio entrar una mujer de unos 76 metros aproximadamente, zapato bajo, lustrado, pantalón de vestir color negro, blusa y una chamarra ligera. Eran las nueve veinte. ¡Órale, puerta! Gritó el mandamás a un mesero que se ajustaba el mandil a la cintura. El mesero tomó la libreta de comandas del mostrador y se acercó a la educada mujer. Le pidió la orden y la llevó a la cocina. Una limonada y un cóctel de camarón chico. Mike rondaba la mesa de la madrugadora cliente. De una mesa a otra, brincaba con el chapulín. Saleros, salsas, tostadas, mondadientes, capsul, servilletas, todo lo necesario. Apenas terminó esa actividad, el capataz le pidió trapear el establecimiento. Al pasar por la mesa de la dama, ésta, sin quitarse los lentes oscuros, le preguntó si ya tenía mucho tiempo el local. Mike contestó apenado que era nuevo y no sabría decirle. Es que ya había pasado por aquí con anterioridad y nunca los había visto, comentó la dama. De una bolsa, la dama extrajo una laptop, la colocó sobre la mesa a un lado de su limonada y la abrió. En esos años no eran muy comunes las laptops y mucho menos era ver a una persona cargando una. Los meseros y ese ayudante general se quedaron sorprendidos y murmuraron entre sí. ¿Quién traería una laptop consigo? Ella deslizaba su dedo y el cursor la obedecía docilmente. Sus manos sostenían a unos dedos que bailaban con perfecta sincronía sobre las teclas. La amable dama, de unos 39 años, se puso de pie y fue a preguntar por los baños a la barra. El capataz le dio la indicación de baño de damas. Después le hizo la seña a Mike para que siguiera trapeando cerca de la mesa ocupada, que le echara un ojo a la novedosa portátil del cliente. Y así lo hizo, despreocupadamente. Pasaba el trapeador por debajo de la mesa, por el pasillo sur, por el pasillo norte, hasta que la clienta volvía del fondo del establecimiento. Fue en ese momento que Mike la pudo ver con detenimiento. Alta, de silueta graciada, cabello negro, cuidado, arracadas pequeñas, un rostro cubierto parcialmente por los lentes y unos labios de un muy delicado carmín. Pero algo no cuadraba en esa escena. Viene agachada y no se ha quitado los lentes oscuros, se dijo Mike. Viene triste, concluyó para sí, adivinando. Por alguna extraña razón, Mike había desarrollado desde temprana edad la habilidad para leer a las personas en lo emocional o sentimental. No lo hacía consciente. Claro, no siempre latinaba. Pero él disfrutaba. Simplemente las veía y a veces decodificaba el lenguaje analógico. El resto dependía de qué tan inspirado anduviera ese día. Las ventajas de haber vivido la juventud es que se pueden hacer muchas cosas sin los prejuicios de la adultez. Estaba terminando de exprimir el trapeador en la parte trasera del establecimiento y se dijo. Está triste. Inmediatamente colgó el trapeador en una pared y se dirigió al capataz. Jefe, ahorita vengo, voy a la florería de la esquina. Nada más no te tardes, eh, pinche maicola. Le contestó el capataz sin verlo a la cara. Estaba enfrascado con las notas de los proveedores. El joven y prudente de 27 años, creyendo que se podía tragar el mundo a puños, compró dos flores de color blanco. Así las pidió. Dos flores blancas. Las pagó. Las metió en su mandil y regresó al restaurante. Ya volví, jefe, se anunció. Se metió a la barra, tomó un vaso alto, le llenó tres cuartas partes de agua y metió las flores. Caminó hacia la única mesa ocupada y llegando por el costado izquierdo del cliente, las colocó en la mesa, justo tras la laptop. ¿Y esto? Preguntó sorprendida la cliente. ¿Por qué? Disculpe, es que me pareció verla un poco triste, señora. Estas flores son para alegrarle su mañana. Le dijo Maikola y se retiró de manera elegante con su mandil. Regresó a sus actividades, dejando tras de sí a una confundida dama y a un avergonzado capataz que solo repetía, este cabrón, este cabrón, pinche Maikola.